Yo no sé lo que es ser amado Recuerdo estas fiestas del barrio Que es un beso y rechazado Yo no sé lo que es ser amado Si yo nunca he bailado Aún me he morido en tus pasos Yo no sé lo que es ser amado Dice amado, ah, ah, amado Amado en un fondo del barrio Amado, ah, ah, amado El barrio en un fondo del barrio Amado, ah, ah, amado Todos de mí se olvidaron Tirado en el fondo del barrio Que no quería mi cuarto Aún está inmaculado Yo no sé lo que es ser amado Amado, ah, ah, amado El barrio en un fondo del barrio Amado, ah, ah, amado El barrio en un fondo del barrio Amado, ah, ah, amado Ay, oh, ah, ah, amado Aún baila conmigo Aún baila conmigo Amado, amado Y tú los sabes, que tú los sabes ¿O tú nos sabes? ¿Y tú lo sabes? ¿Y tú lo sabes? ¿O tú lo sabes? ¿O no lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿O ella no sabe? ¿O no lo sabes? ¿Y tú lo sabes? ¿Y tú lo sabes? ¿O tú lo sabes? ¿O no lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿O ella no sabe? ¿O yo lo sabes? ¿Ahora no lo sabes? No, no. Tienes sim work. Yo no sé, 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 yo no sé Muchas, muchas gracias por estar en el canal.